Hola, hoy cocinaremos un rico pollo horneado agridulce, necesitaremos 2. Pollos en pedazos 2. Sal de ajo 2. Sal de cebolla 2. Sazonador 2. Pimienta negra Unas cucharadas de consomé 5 limones 3 mandarinas 2 botellitas de sal inglesa y 1 botellita de salsa soya Sal al gusto Preparación Haseamos los pollos Quitarles las plumas, etc. Cortamos nuestros pollos según los pedazos que necesitemos Y lo lavamos Le exprimimos los 5 limones y las 3 mandarinas Preferiblemente los limones y las mandarinas Los exprimimos con las manos XQ con un exprimidor En ocasiones el olor de la cascara se va en el jugo Agregamos nuestros ingredientes en el orden siguiente Sal de ajo, sal de cebolla, sazonador, pimienta negra molida y unas cucharadas de consomé según sea el gusto Agregamos la salsa inglesa y luego la salsa soya Si aún le falta el sabor salado de nuestra preferencia le agregamos unas pizcas de sal El pollo ya condimentado de preferencia dejamos reposar por unas 2 horas en la refrigeradora para que agarre buen sabor de nuestras guarniciones Luego lo trasladamos a la bandeja o recipiente en el que lo vamos a hornear Con el horno ya precalentado ingresamos nuestro pollo al horno y dejamos hornear por 2 horas Pasados las 2 horas nuestro pollo lucirá así crujiente, jugoso y listo para servir Buen provecho A degustar Suscríbanse a mi canal y yo me suscribiré a sus canales Si mi vídeo llega a las 10.000 visitas subiré la el vídeo de cómo hacer platillos cunentecos Incluidos el caldo colorado y los tamalitos de 7 camisas Compartan mi vídeo hasta la próxima jajaja xdxd Utsutijicabano